Es difícil olvidar Es difícil olvidarse de un amor que vive en mí Y que por una simple causa puedo decir que lo perdí Hoy no tengo a quien amaba, tal vez no encuentre a nadie más Que ella era todo en mi vida y no la miraré jamás Nunca más volveré yo a escuchar Sus palabras de amor en mis noches eternas Nunca más volveré yo a sentir lo que fue en mi existir Sus caricias tan tiernas Nunca más Música Es difícil olvidarse de un amor que vive en mí Y que por una simple causa puedo decir que lo perdí Hoy no tengo a quien amaba, tal vez no encuentre a nadie más Que ella era todo en mi vida y no la miraré jamás Nunca más volveré yo a escuchar Sus palabras de amor en mis noches eternas Nunca más volveré yo a sentir lo que fue en mi existir Sus caricias tan tiernas Nunca más Nunca más volveré yo a historiéndome Nunca más tuve Nunca más minerals "- Sí", ¿Vende También ọi